Las comunidades rurales más vulnerables de la cuenca hidrográfica del río Santa María en provincia de Veraguas y la cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo en la provincia de Chiriquí, quienes se han visto afectados cada vez más por la escasez de lluvias y la sequía de los últimos años. Antes como era yo tenía que ir al pozo a buscar agua para regarlo, lo siembro aquí para tener aquí en el vuelto de la casa. Tenía que ir al pozo buscarlo y entonces de ahí ahora lo tengo que ahora ya me vino que el agua la tengo para sembrar y tengo de todo aquí en mi vuelto. Yo siento que hay un poco menos de lluvia, no sé por qué, pero siento que estos son unos meses que son más de lluvia y ha estado lloviendo un poco menos. Y también pues estamos aprovechando al máximo lo que caiga del agua pues para estos siembres. Antes nosotros teníamos que para la siembra que sembrábamos, era muy difícil porque teníamos que regar en las tardes, en la noche, nos llegaba hasta las 11 de la noche regando agua. Mi esposo con una bomba y yo con dos baldes de agua regándole en la mañana lo mismo, era más difícil y más cansado. A través de la instalación de sistemas de recolección de agua y la capacitación de los beneficiarios en la instalación, uso y mantenimiento de sistemas de cosecha de agua. Este proyecto se basa también en las buenas prácticas de adaptación hacia el cambio climático. Consiste en recolectar agua de los techos, como puedes observar, con canaletas del agua lluvia que cae. Son canalizadas a través de estas tuberías, llegan a un filtro de primeras aguas de separador llamado Traloque. Luego pasan a un filtro sedimentador para eliminar las últimas partículas. Se depositan en el tanque y luego son bombeadas por esta bomba que ves de medio HP, por un sistema de riego por goteo hacia las parcelas de los productores. Donde puedes observar que tiene una gran cantidad de siembro, tiene maíz, tiene culantro, ají pimentón, ají criollo, entre otros rubros. El proyecto brinda apoyo a más de 31 pequeños agricultores y sus familias a través de apoyo técnico, capacitación, acceso a maquinaria innovadora y utilización de sistema de recolección de agua de lluvia, sistema de riego por goteo para el desarrollo de cultivos más resilientes y diversificados destinados al consumo familiar y el mercado local. Para el consumo también consumimos y para la venta también nos ayuda, nos ayuda para todo, para comprar la comida, para comprar ropa, para todo. Pueden vivir de esto. Sí, nosotros últimamente lo que hacemos es pepino y de ahí sobrevivimos en todo, bueno, nos ayudamos en más que todos en esto. Por ejemplo, esto del sistema de agua, claro que eso es una cosa muy, muy útil para un momento, por ejemplo, como el que se está presentando, pero no sabemos si esto puede seguir para adelante. Y bueno, en este proyecto de este año, en este verano, tengo muchas cosas sembradas en las hortalizas, tengo ají, culantro, pementón, muchas cosas de cultivo que se puede variar. Con este método de recolección de agua, sí podemos trabajar para tiempos de época seca, así como lo estamos haciendo aquí. Así se puede trabajar, claro que sí. Este es el primer proyecto de adaptación en el país y está alineado con los planes nacionales de adaptación de Panamá. Participan varias asociaciones locales ya que fortalecen la capacidad del país para hacer frente al cambio climático. Este es uno de los proyectos que se puede replicar en otras partes de Panamá, que se han visto afectadas de forma similar por el cambio climático. Bien, los socios productores se van a ver beneficiados ya que tendrán una capacidad de almacenamiento y distribución de agua y lluvia superior a los 120.000 a 150.000 litros durante un periodo de 8 a 9 meses. Con esto logramos reducir en gran parte la vulnerabilidad. O sea, cuando se acerca la época seca en Panamá, que está definida entre diciembre y abril, dependiendo de la zona, acá en Volcán lo podemos ver entre enero, febrero y marzo, ¿verdad? Vamos a tener disposición de agua para regar en nuestros cultivos y aportar a la seguridad alimentaria. Para evitar pérdidas millonarias en el sector agropecuario, es necesario instalar sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia en las diferentes cuencas hidrográficas a nivel nacional para apoyar a los productores de escasos recursos y que aprendan a ser resilientes y mitiguen los efectos del cambio climático con nuevas tecnologías.